Amigos de Gastrolab, ¿cómo están? Ya arrancó su programa con sentido y es que no puede ser de otra manera. Tenemos a un invitado de lujo a nuestra cocina, mi querido Edgar Delgado. Qué gusto recibirte. Chef, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Bueno, pues Edgar Delgado es el chef nada más y nada menos que de varios restaurantes en la Ciudad de México, Grupo Lufardo, ¿correcto? Así es. ¿Qué conceptos tienen? Porque me encanta la diferencia que hay entre cada uno de ellos, pero el hilo conductor de ser lugares muy cálidos, muy cozy, muy acogedores y donde se come muy bien. Así es, así es, mi querido Isra. Pues tenemos Parrilla Paraíso, que fue el primero que abrimos en el 2019, que es un concepto cocina uruguaya con fusión de Baja California. Entonces es muy rico, como si estuviéramos en un viñedo, entonces es bastante rico. Después abrimos Sonia y Sonia es la casa de la abuela. Entonces tomamos recetas de casa y las convertimos en algo todavía más alapachador, entonces queda muy bueno. Abrimos después lo de Julio, es una rosticería y lo de Julio, bueno, Julio es el esposo de Sonia en vida real. Y es un lugar un poco más desenfachado, rico, tomas un vermouth, un vinito, un mezcal y puedes comer desde una tortilla de papa hasta unos gnocchis o unos sorrentinos. Y ya como último proyecto, pues tenemos almacén de pan. Es nuestra panadería que le da a todos los restaurantes el pan dulce y el pan salado que tanto nos gusta. Bueno, pues hay algo que no hagan. Todavía, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, cuando hablas de Parrilla Paraíso, yo recuerdo que fui justo cuando abrieron en el 2019. Sí, me acuerdo. Y me encantó, me encantó el espacio, me encantó que dentro de la ciudad, una ciudad con tantos millones de habitantes, una ciudad con tanta locura, una ciudad tan caótica que tanto amamos, pero que también es complicada y que hay que encontrarles un gusto adquirido a la Ciudad de México. Es como un oasis, ¿no? Es un lugar muy espacioso, muy amplio, que si tú cierras los ojos, los abres y despiertas en Parrilla Paraíso, dices, estoy en La Baja o estoy en un viñedo en Querétaro o estoy en un lugar fuera de una gran ciudad. Y eso me encanta porque aparte tú ibas a hacer dos platos de Parrilla Paraíso. Así es, así es. Y son dos platos, querido chef, que funcionan muy bien en casa, porque en la casa cuando hacemos un asadito rico, a veces no pensamos tanto en el mundo vegetal y ese es un mundo muy bajacaliforniano, cuando prestamos mucha atención a los vegetales. A las huertas. Exacto. Hoy vamos a preparar de Parrilla Paraíso un betabel al rescoldo, que lo vamos a hacer al horno, con un mousse de queso de cabra y hoja santa, y para botanearnos, un aguachilito de cecina. ¡Uf, qué delicia! Ahora, dime una cosa, cuando hablamos de productos, de productos de la tierra, por ejemplo el betabel, muchas veces las opiniones se dividen, ¿no? Entre las personas que sí les gustan los betabeles o les gustan los rábanos o les gusta la papa, creo que a todo el mundo nos encanta, pero algunos de estos tubérculos son un poco complicados. Pero cuando hablabas de una técnica en particular, el rescoldo, que aquí por las condiciones de la cocina que siempre lo hemos platicado todos los programas, estamos en un edificio donde no puede haber carbón o no puede haber gas por ahora, ¿qué es la técnica de rescoldo? Y en casa, que finalmente es donde nos están viendo y es donde se van a replicar las recetas, ¿cómo lo puede sustituir? Para adentrarnos ya en una técnica muy particular y que nos está viendo aprenda algo diferente desde el inicio del programa. Muy bien. Pues, estrictamente al rescoldo es cocer en brasa. Nosotros, hoy lo que podemos hacer en casa para hacer algo similar a eso es envolver en aluminio y con toda su cáscara vamos a poner un poquito de aceite de oliva, sal y adentro al horno. Pues, si quieres, le vamos dando, porque sabemos que el betabel siempre tarda un poquitín. Claro. Y lo vamos metiendo en lo que seguimos echando ahí el chisme, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, al betabel hay que perder el miedo, siempre es lo que digo. Es uno de los productos. Yo lo pongo con absolutamente todo. Así, como en la naturaleza. Y, bueno, aquí es muy sencillo. El de oliva es el de al lado, si quieres. Y ahí hay sal de las dos, sal de colima y sal fina. Muy bien. Yo soy generoso. Eso nos gusta. Nos queda muy bien la gente generosa en esta cocina. El aceite no puede fallar, la cantidad sin miedo. Yo preferiblemente aquí, si tienen una sal gruesa, sal de colima, sal de mar, funciona muy bien. Aquí hay una muy rica de sal de colima. E igual, con la sal hay que ser generosos, porque esto va a ayudar mucho a que penetre. Y estamos haciendo como un efecto de doble horno. Al envolver esto, la cáscara también funciona como una barrera. Y ya con aluminio, esto al horno alrededor de unos 45 minutos. Y nos olvidamos. Va. Que es lo principal y lo rico. También, si están prendiendo el asador, hacen lo mismo con aceitito de oliva, sal y adentro de las brasas sin miedo. Adentro de las brasas. Adentro de las brasas. Que, por ejemplo, en los restaurantes, cuando prendemos asadores todos los días, que es el caso de parrilla, sobre todo en las noches, cuando ya no metiste más carbón, cuando ya quedó la pura brasita, la brasita que queda, ¿no? Esa cenicita, ahí es donde aprovechas y en los restaurantes tenemos que aprovechar. Número uno, ese gasto que ya se hizo en el carbón, que tampoco no es nada barato el carbón. Y después, claramente, aprovechar todo lo que tienes para hacer ese mise en place del día siguiente, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces restizas verduras, metes algunas cosas. Totalmente. Entonces, si en casa hacen asado sábados y domingos, el betabel pónganlo en las cenizas del sábado y el domingo se lo echan y va a quedar perfecto, ¿no? Así es, así es. Ok, después, ¿qué sigue con ese plato en particular? Bueno, vamos a hacer algo que me gusta mucho, el contraste entre el betabel y la hoja santa. Va, va a ser extraordinario. Vamos a hacer un cremoso de queso de cabra con un poquito de hoja santa y nada, queda muy bien. También, yo fíjate que estuve leyendo un librito muy bueno, que es, no sé si lo conoces, es un cocinero francés que llega a México en la época del porfiriante. Y lo que lo enamora es la hoja santa. Qué curioso. Entonces, se llama de escamoles a caracoles. No, de caracoles a escamoles. Ah, es un librito verde pequeñito, chiquito. Una delicia. Sí, ya sé cuál es. Muy bueno, muy bueno. Lo tengo y no lo he leído, tengo que hacer una tarea. Se lo recomiendo muchísimo. Oye, qué bien. Y bueno, vamos a hacer esto, vamos a batir la cremita. Si tú me puedes ayudar, mi querido chef, que veo que tienes de ese lado la batidora. Perfecto. Esta es una crema para batir o doble crema. Esta es una crema con un porcentaje de grasa alto que va a ayudar a que retenga el aire y tenga estructura, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, la hoja santa es una hoja muy aromática que en México la usamos muchísimo. Nos encanta. Muy anizada, ¿no? Muy anizada. Yo personalmente la adoro, la uso incluso para cocer tamalitos, que es muy buena. Entonces, pues nada, nosotros lo que hacemos como todo para esta vinagreta es muy sencillo y lo pueden hacer en casa. Retiramos un poquito esta, que es la parte más durita de la hoja santa. Sí. Y cuando cortamos hojas, yo siempre les digo en cocina que hay que procurar con cuchillo afiladito y haciendo movimientos sesgaditos para que no se nos dañe la hoja o no se nos pellizque. Al final la vamos a licuar, pero nada, mira, ya empieza a sacar estos... Ya empieza a sacar el aroma. Oye, yo tengo una duda, porque veo la hoja santa y me remite invariablemente a la cocina mexicana, pero el grupo tiene una influencia uruguaya importante. Así es. ¿Por qué? Pues mira, mi socio y el fundador, nuestro director, se llama Rodrigo Puchet y Andrea, que nos une a los dos, es un gran tipo, que tuvo el placer de presentarnos. Y bueno, yo creo que él es un chef, un chef parrillero, un maestro parrillero. Es un chef administrador, matemático, es todo. Mi querido Ro, te mandamos un beso y un abrazo. Eres un crack, eres un capo y lo vamos a traer a cocinar también, que no se haga. Ro, ya te comprometimos en Televisión, te vamos a traer a cocinar porque eres muy bueno. Entonces, nada de que solo Edgar cocina, también lo vamos a traer a cocinar. Y aparte que es un ser humano maravilloso. Sí, es un crack, es un 10. Todos lo queremos muchísimo y la influencia uruguaya viene de su parte. Su familia es uruguaya, él nació en México, con una historia muy linda, pero la familia migra aquí a la Ciudad de México y decide quedarse. Nace Ro ahí y Ro, bueno, tiene esta dualidad uruguaya-mexicana. Y de ahí nace el concepto de parrilla, que está más unido hacia el lado uruguayo, pero son los asados de seis horas o siete horas, deliciosos. Ahí lo único que has puesto es sal, aceite vegetal, aceite de oliva y hoja santa. Correcto. Y esto lo vamos a licuar y le vamos a dar un toquecito suave de vinagre. Si no hay vinagre, siempre podemos usar limón, sin ningún problema. Entonces sí, es muy sencilla, es muy rica. Veo que tienes aquí pimientita. Y es sumamente aromática. Vamos a ponerle un pedacito de limón. Yo diría que esto está muy cerca de ya estar. Perfecto, estamos. Como lo pueden ver. Muy bien. Podemos aplicarla de que no se cae. Muy bien. Sobre la cabeza, Chesó, por favor. Sí, incluso el batidor, vean, ahí, casi la rescatamos. Te paso este de acá. Perfecto. Muy bien. Pues en este punto, lo único que hacemos es, le agregamos un poquito de todo el queso de cabra. Y lo voy envolviendo. Y lo vamos a envolviendo. Perfecto. ¿Ya no se va a regresar al batidor? Ya no. Ya no. Perfecto. Ya es nada más ahí. Vamos a mover esto. Eso. Vamos a licuar un poquito esta vinagreta, que ya tiene un poco de limón. Y esto solamente es para darle un poco de sabor. Y, Chef, como veas, la sal. Sí, tú pruébalo y dime si le hace falta sal. Te paso la sal. Bien. Yo licúo muy poco para que tenga ese tropiezo. También esos tropiezos ricos de la hoja santa, que cuando la muerdes y estalla, es una delicia. No sé, yo me confundo si a veces le dicen acuyo también a la hoja santa. Acuyo. Miren, ya estoy empezando a envolver. Sin aplastar, solo a envolver. Ya tenemos la vinagreta. Perfecto. Eso es. Eso es. ¿Y le vas a agregar aquí la vinagreta? No. No, ya. Eso ya lo ponemos al final. Perfecto. Cuando el betabel está listo, lo partimos. Le ponemos el cremoso de queso de cabra y arriba con un poquito de hoja santa. Pues esto lo voy a enfriar ya. Sí, perfecto. Porque lo vamos a montar hasta la segunda parte del programa. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es la siguiente receta? A ver, échale. La siguiente receta es la botanera. Es una receta muy rica que puedes hacer mientras están asándose ese asado de tira, ese New York. Hay que darle suave, ¿no? La brasa porque luego nos apresuramos y queremos coser muy rápido. Y para eso, para un asado uruguayo, lo que he aprendido mucho con el buen Rob, es que dura 6, 7 horas. Es toda una ceremonia, ¿no? Es una ceremonia. Sí, el asado, lo más importante del asado uruguayo no es comer, es toda la ceremonia previa, ¿no? Exacto, y es una delicia. Y para poder tener esa sobremesa, bueno, antes de la sobremesa, poder estar picando, les voy a preparar un aguachile de cecina. Ay, qué rico. Que es una delicia, estamos acostumbrados a los aguachiles de mar, que yo soy fanático, pero, ojo, este aguachilito está muy interesante, muy rápido, y también a veces cuando nos te pasaba que de chicos, cuando te hacías unos taquitos de cecina, sobraba, sobraba cosas de cecina, tal. Esto es también una buena manera de aprovechar tu cecina de sobra, que es ponerle limón, aceitito de oliva, cocerlo, y lo tratas como un aguachile de camarón o un aguachile de callo, idéntico, y el sabor es muy, muy rico, es muy particular. Entonces, vamos a ir con esa. Bueno, entonces, la siguiente receta que es aguachile de cecina. Aguachile de cecina. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar, primero vamos a dejar marinando un poquito la cecina. Perfecto. Como si fuera un camarón, entonces con aceitito de oliva, un poquito de limón, y listo. ¿Entera, así como está? No, vamos a cortarla, vamos a cortar un pedacito. Y este la paso a ese lado. Sí. Solo una. Te ayudo. Solo un cachito. Muchas gracias. Y le damos un cuadrito finito. Eso. Sí. Finito. Para que puedas comerlo un bocadito y no te esté bailando la cecina en la boca. Tú me dices, te paso el limoncito también. Aquí le voy dando. Ese plato en parrilla, ¿con qué más sale? Ese plato sale con unas tostaditas muy ricas y es con una entrada muy botanera. A mí, con este clima, que la Ciudad de México ha estado en un calor, híjole, no sé. Sí, intenso, ¿eh? Duro. En casa ya no me aguanto. Está muy feo el calor, entonces esto es delicioso para mitigar un poco ese solecito. Y nada, muy sencillo, como si fuera un aguachilito de camarón. Ok. Ahora, dime una cosa. ¿Qué hay con las salsas en Parrilla Paraíso? ¿Por qué? Parrilla, no importa si es uruguaya, mexicana, lavaja, tiene que haber una buena salsa, ¿no? Tiene que haber salsas. Sí. Me pasó cuando yo regresé, yo soy mexicano, pero cuando regresé aquí a mi país, pues ya tenía ya muchos años en España. Regreso, pongo un restaurante y lo primero que me dicen es, chef y la salsa, yo, ¿la salsa? Pero sí, un lugar, es como una buena taquería, sí, un restaurante donde tiene una buena salsa. Empiezas a dudar de los cocineros. Sí, mal vamos. Todas nuestras salsas en Parrilla las intentamos hacer directo de la parrilla, que salgan con un tema justo de rescoldo, quemaditas. Y bueno, igual, nuestro aguachilito tratamos de meterle un toque ahumadito. Entonces, trajimos aquí una cebollita que vamos a hacer en el sartén que se empieza a quemar y con eso arrancamos nuestra salsa de aguachil. Pues si quieres, le vamos dando en el sartén, ¿eh? Va. Y aprovechando que nos quedan unos minutos en esta primera mitad. Muy bien. Que ya estamos avanzando rápido. Un corte, ¿lo ves bien? Ah, maravilloso, maravilloso. Hacemos un corte brusco. Subo un poquitito. Lo subimos ahí. Lo alegro y calienta rápido, ¿eh? Perfecto. Directo para quemar, como para hacer una salsita verde. Perfecto. Es ahí, lo dejamos hasta que empiece a dorar un poco, a caramelizar. Pero si queremos una que otra notita, pues oscura, rica, quemadita, que nos da un toque bastante dulce de la cebollita. La ceniza. Así es. Ahora, aquí va a ser aceite de oliva y limón. Que ya no tienes sal. Si quieres echarle limón. Para que digan que sí cocilamos juntos porque si no, no nos van a creer. Así de aceite o más. Ahí está perfecto. Uy, qué buena pinta. Yo no lo quiero comer así. Sí. ¿Algo de sal o con la sal de la cecina es suficiente? Con la sal de la cecina va a ser suficiente. Va a empezar a cocerse un poquito la cecina. Para los que no les gusta, quizás, o les asusta, esto lo que va a hacer, le va a dar una cocción muy, muy ligera, pero lo va a seguir dejando como un gusto muy meloso, que es muy, muy rico y muy interesante. Luego, luego se ve cómo empieza a cambiar el color. Vean. El jugo de limón empieza a ser de las suyas. Y esto empieza a cambiar de color rápidamente. Vamos a dejarlo aquí. Perfecto. Muy bien. Y estamos con la cebollita. La dejo acá para que no se pierda de vista. Y bien. ¿Y qué sigue? Ya tenemos la licuadora por ahí limpia. Ya está la licuadora acá. Y digo, podemos... Ya tenemos un poquito de esta cebolla hecha cenizas. Perfecto. Para que... Para ir avanzando en el tiempo. Ir avanzando un poquito en tiempo. Pero, otra vez, como les decía, es como un aguachile normal. Chef, ¿tú cómo tomas el aguachile? ¿Pepino con cáscara o sin cáscara? Con cáscara me gusta, pero si es persa. Si es el pepino más pequeñito. Si no, sin cáscara. A mí. Yo estoy ahí. Con este pepino que tiene la corteza encerada, le quitamos la cáscara. Perfecto. Entonces, si teníamos un peladorcito... Te lo tengo a puntilla por aquí. Mejor. Si quieres, te voy ayudando. Va. Yo soy más clásico en esa parte. Me gusta más poner a... A pelar a puntilla que con pelador. De acuerdo. De acuerdo. Sirve que nos entretenemos un poquito. Vamos a poner un poquito de cilantro. Fíjate que ahora que llega este cilantro, que le llaman cilantro criollo, a mí particularmente me gusta más. Siento que tiene un gusto casi a veces como a naranja. Sí, muy floral, porque también tiene flor el cilantro criollo, ¿no? Entonces, aparte si ustedes siembran cilantro, una semilla de cilantro normal, tradicional, muchas veces como que se divide en dos la plantita y te sale una parte con flor, que es el cilantro criollo, y te sale otra planta con la hoja más tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Le vamos a agregar un poquito de chile, chile serrano con todo y todo, porque la verdad pues tiene que picar, si no, no es agua chile. No es agua chile. Entonces vamos a cortar aquí un poquito y va adentro con todo y todo, sin miedo. Ahí sí, a gusto. Si el chile quieren quitar la semillita, no quieren que pique tanto, se puede. Podemos hacer, gracias, chef, un poquito del chile cuaresmeño, que es muy rico y no tan irritante. Que a mí en lo particular el cuaresmeño me parece muy rico para hacer cualquier salsa en crudo. Vamos a picar un poquito este, el pepinito, grosso, porque lo vamos a licuar. Ahí. Huelo esto y ya me siento como de vacaciones. Sí, ¿no? Muy bien. Ya nada más nos faltan las tortillas sobaqueras y la langosta de rosarito. Y listo, vámonos. Y el vino de la baja. Y ya estamos, ¿no? Estamos de vacaciones en Gastrolab. Así es. Vamos a cerrar un poquito de jugo de limón. Ser generosos con el juguito de limón, que es también el método de cocción terminal del asesinito. Muy inspirado nosotros mexicanos en el gastric francés. Pero bueno, bien. Entonces tenemos aquí pepino, cilantro. Le voy a agregar un poquito, gracias chef, un poquito de la cebolla que está así y un poco de la cebolla que está ya quemada, que la tenemos acá. Mucha polvo. Que le va a dar un gusto muy rico. Y si quieres chef, agregamos esta cebollita ahí. ¿Un poquito más? Sí, sí. Tú me dices cuánta, ¿eh? Ahí está, perfecto. Con eso o un poquito más. Vamos a ponerla esta del centro. Y el ate. Perfecto. ¿O quieres una más? Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Esta ya la voy a retirar para no empezar a ahumar el foro. Si no, va a venir seguridad y nos va a regañar. Ponemos un poco de sal. Aquí, en este punto, pueden meter aguacate si quieren. Si quieren preparar un poquito más meloso, más rico aguacatito. Nosotros lo vamos a dejar ligera. Y bueno, vamos a... Aceito de oliva, ¿quieres? Perfecto. Perfecto. Voy a seguir moviendo. Vean cómo ya la cecina empieza a agarrar un color diferente. Se empieza a coser, ¿no? En las esquinas, en las orillas. Pero lo que decía Edgar, va manteniendo esa textura melosita. Me encanta. Es una delicia. Y ahora, bueno, licuamos y vamos a ir agregando, si les hace falta más limón, más limón. Si es más aceite, más aceite. El aceite lo que les va a ayudar va a ser a darle un cuerpo muy particular y ayudarlo a emulsionar. Pero ya el pepino ya tiene mucha agua. Ayuda. Corre rapidísimo. En los segundos ya empiezas a agarrar textura. Aparte, siento que en casa, cuando das estos detallitos que salen de tu misma parrilla, siempre les da ese externo. Muy bien. ¿Puedo probar? Sí, sí, probemos. Mira, nos queda un minutito antes de irnos a comerciales y volver con el segundo bloque. Pero recapitulamos lo que estamos haciendo. Betabel al horno, que en parrilla paraíso sería el rescoldo. Correcto. Estamos haciendo un aguachile de cecina. Y tenemos un cremoso de queso de cabra ya en el refrigerador. Y lo que viene es un plato de Sonia. De Sonia, del restaurante Sonia. Es uno de los favoritos y también mío personalmente, que es el pulpo al amario. Les vamos a enseñar una nueva técnica de cocer. O no una nueva técnica, pero una técnica vieja que me gusta mucho usar. Que es... Para el pulpo. Exacto, para cocer el pulpo. Bueno, pues esto es Gastrolab. Estamos haciendo tres platitos. Edgar Delgado de Parrilla Paraíso. Sonia, lo de Julio. No se pueden perder el programa. Falta todavía la mitad y falta lo mejor que es emplatar y comer. Así que bueno, volvemos, no se nos despeguen. Pues ya estamos de vuelta en la cocina de Gastrolab. Edgar Delgado de Parrilla Paraíso. Sonia, lo de Julio. Pues ya llevamos muy avanzadas dos de tres recetas. Así es. Pero viene una que a mí me interesa aprender mucho porque es una técnica muy curiosa y es un producto que tiene fama de ser difícil. Así es. A ver, ¿qué hay con el pulpo? Platillo de Sonia, ¿correcto? Correcto. Sonia es la casa de la abuela. Entonces, tratamos de tomar recetas de casa y la convertimos en algo con un twist un poquito más moderno. Y hoy es el caso del pulpo a la Mario, que pues nos inventamos el pulpo a la Mario, el nombre. Pero Mario es el abuelo de nuestro gerente Pedro y a Mario le encantaba comer pulpo en un guisado con tomatito, con papas. Porque ya sabemos que en el guisado está todo. Y decidimos darle un giro, pero con la misma profundidad de sabor. Y también, pues preocupándonos por cocer perfectamente el pulpo y encontrar la mejor manera de cocerlo. Porque como bien dices, chef, el pulpo, todos nos da miedo cocer. Y más en casa que dices, no va a quedar chicloso, no va a quedar crudo, no va a quedar horrible. Y a veces te vas a la vieja confiable, que es ir a la viga o a la marisquería de confianza cerca de casa y comprar lo cocido. Que muchas veces también te dan calamar cocido, pero exactamente, no hay nada como agarrar el pulpo. Que como dato curioso, sí ayuda a que esté congelado previamente. Porque la congelación, la cristalización, te va rompiendo las fibras y hace que el pulpo sea más suave. Tanto que hay lugares como Portugal o en el Mediterráneo que hay gente que está golpeando el pulpo todo el día. Hay personas como en Japón, que hay puestos que es el masajeador del pulpo. Que hay una persona que está todo el día masajeando los pulpos para suavizarlos. Pero tú tienes una técnica que decías, no es que sea novedosa, sino es una técnica muy tradicional que casi no se usa. Exacto. Y es, se llama coser en seco, que me encanta. En Sonia tenemos un chef que tiene trabajando conmigo ocho años y es muy curioso. Se llama Olin. Y me dice, chef, tenemos un pulpo que es perfecto, pero ahora quiero mejorarlo. Quiero hacer, o sea, quiero ver cómo podemos mejorarlo, cómo llevarlo a otro nivel. Y bueno, hacemos esta técnica que es muy rica y es tomar el pulpo, y lo vamos a cocer en una olla a fuego muy suave en seco, sin ningún tipo de agua. Tiene nada de agua. Nada de agua. Lo que va a hacer esto, poco a poco va a soltar los jugos del mismo pulpo. Lo vamos a tapar, va a generar un tema de vapor. Y es una cocción entre vapor y su propio jugo, que lo deja muy, muy suave. Y eso es una garantía. Pues vamos a meterlo, ¿no? Perfecto. Antes que nada, pues vamos a limpiar el pulpo, ¿no? Tenemos aquí un pulpo, es un pulpo chico, a pesar solamente como medio kilo. Ya, le dimos su enjuagadita. Lo primero que hay que hacer es siempre, bueno, quitarle los ojitos, que luego salta ahí una tinta bastante... Penetrante en la tela, sean cuidadosos. Sí. Pues bueno, tratar de aprovechar lo más que se pueda el pulpo. Muy sencillito el pulpo. Chao. Y luego de este lado hay que voltear el pulpo. Y, bueno, ponemos un poco lo que es el pico, la boca, que ya sea que lo podemos arrancar con los mismos deditos, va para afuera y listo. Checamos que tengamos todo ahí. Normalmente está la técnica de espantar. Y esta técnica, lo que me gusta, es que te olvidas. Te dejas ahí con el pulpito. Y tiene un producto secundario que a mí me encanta, que es el fondo o el jugo de pulpo que se hace como un demi-glace. Ay, qué rico. Y eso, bueno, ahí te lo van a ver, lo traje ya acá. Esta aproximadamente va a durar aquí, medio kilito, o mi regla es por cada kilo. Estamos hablando de 45 minutos a una hora a fuego suave medio. Empieza a arrancar y vamos a taparlo. ¿Le subimos un poco? Le subimos un poquito más. ¿Como si fuera un cuarto de cocción? ¿O a un tercio? Ahí estamos. Ahí está, un tercio, ¿no? Exacto. Si bien no les voy a poner absolutamente nada de sal, porque ya tiene sal de mar, ya sabemos que tiene una cantidad generosa de sal. Entonces ese 30% ya lo abarca acá, podemos ya taparlo y dejarlo coser suavemente. Perfecto. Mira, qué interesante está esto, ¿eh? Sencillo. Evidentemente, por cuestión de tiempo, tú ya traes un pulpo. Sí, ya tenemos acá un pulpo. Que ya lo hiciste con esa técnica, ¿correcto? Así es. Es este de acá. Queda, la verdad, maravilloso y tampoco se encoge tanto. Mira, es muy interesante, ¿eh? Eso está muy interesante. Pruébalo, chef. Te va a encantar esa técnica. Ah, bueno, sí quieres probarlo acá. Sí, lo voy a probar ahorita aquí en frío. Y antes, fíjate, qué curioso que lo hiciste. En Sonia sí lo masajeábamos, le dábamos salecita, lo poníamos en horno, suave, en agua, tal. Y esta técnica a mí me encantó. Me fascinó y te garantiza un pulpo suave, suave, suave. Oye, y me sorprende lo de la sal. Sí. Sí, sí. Qué bueno está. Bien. Pues hoy aprendimos algo muy nuevo. Pues vamos dándole. Vamos. ¿Quieres que quememos primero la crema? Sí, quieres que quememos la cremita ahí en el sartén. Entonces, ¿le subo? Sí. Ok. Y hay que estar nada más cuidando un poquito. Ya por eso me traje la miserable. Vamos a hacerlo por partes, va a ir reduciendo. Obviamente la crema tiene mucha azúcar y se va a ir caramelizando. Entonces dejamos que se empiece a quemar. Y vamos apretando. Y cada vez que se carameliza, va a soltar el suero, tal. Agregamos un poquito más y demolucionamos. Lo mismo vamos a hacer con nuestro jitomatito. Lo vamos a licuar, vamos a cortar. Quitarle sus pedínculos. Me encanta que eso es como contraintuitivo, ¿no? Porque tú lo primero que buscarías con la crema es que no se te queme, ¿no? Pero esta receta busca justo eso, ¿no? La caramelización. Exacto. Y qué interesante. No me imagino todavía el sabor, ¿eh? La verdad es que tengo pendiente. Te va a gustar mucho. Fui a Sonia hace años. Sí, 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 me acuerdo. Fui a Sonia recién que abrieron. Recuerdo que comí en la terracita al fondo, como en el patio interior. Sí. Y de ahí tengo que ser muy honesto. No he vuelto, no porque no haya querido, sino porque no suelo tener mucho tiempo libre, pero me voy a dar pronto el tour de las cuatro casas. Correcto. Voy a ir por mi pan en la mañana, después me voy a ir al asado a parrilla, después me voy a ir a lo de julio y voy a rematar en Sonia, ¿no? Con dos estómagos porque si no va a estar difícil. Sí, sí. Pero nos vamos a echar el tour completo. Bueno, Sonia, nos pueden encontrar en la calle de Oxford. Eso te iba a preguntar. En la colonia Juárez, que es Oxford 23, Sonia y Oxford 35, lo de julio. Y arribita tenemos nuestra panadería que está abierta. Pueden ir, conocerla, comer, tenemos un pan delicioso y un equipo maravilloso. Eso, sobre todo el equipo, que la calidez humana se transmite en los platos y un lugar que tiene un mal equipo, no hay manera que tengas ni tres, ni dos, ni cuatro restaurantes. Así es. Entonces. El equipo es todo. Esa es la base. Muy bien. Perfecto. Pues aquí estoy ya cuidando la crema. Maravilloso. ¿Qué vas a hacer aquí? Bueno, acá vamos a acabar después el pulpo que tenemos. Perfecto. Adelantar el pulpito. Y por acá. Ahí vamos a empezar a tatemar. Desde suvo, ¿no? Sí, sí. Nuestro ajito matito. Cero aceite. Y después vamos a colocar la cebollita ahí mismo. Perfecto. Vamos a usar un sartén para todo. Tú échale. Bien. Échale, aquí te lo voy cuidando. Aquí sí le agrego un poquito de sal. Ahí la tienes tú, ¿no? Sí, ahí tienes las dos. La azúcar. Ahí fina o ahí de colima. No sé por qué estamos todos con colima, me encanta. Sí. Una sal muy, muy rica. Y lo mismo vamos a hacer con la cebollita. Va a ir acá. Le vamos a dar un poco de color. Si quieres, espera que se queme. Pero va perfecto. Va perfecto. Y sí, es contraintuitivo. Que es lo que me gusta. Sí, ¿no? Es despreocuparse. Ajá, pero está cañón porque es contraintuitivo. De la manera técnica tradicional de coser el pulpo del espantado. Yo hago esa técnica hasta el día de hoy. Llevo 16 años aplicando esa técnica en la cocina española. Que es el agua hirviendo, 30 gramos de sal por litro, de sal de mar. La tiene perfecto planchado, claro. O sea, hay lugares en los que ponen el corcho para coser el pulpo, hay lugares en los que ponen un trozo de cobre. Está la teoría de que el trozo de cobre o monedas de cobre te fijan la parte de la piel del pulpo. La realidad de esa técnica o de esa creencia es que originalmente se usaban casos de cobre. Y al pulpo le va muy bien una alta temperatura. Entonces, o en general, porque ahora que lo estoy viendo esto es al revés, ¿no? Entonces, se cocinaba, se hervía en ollas de cobre. El cobre es el mejor conductor del calor. Y entonces, había una reacción química entre la temperatura y el cobre que hacía que el pulpo saliera con un color impresionante. Y que tuviera una cocción perfecta. Entonces, después en España o en otros lados, en Portugal, se quedó la creencia que tú le podías aventar monedas de cobre. Y que las monedas de cobre, un tubo de cobre, en una olla de acero inoxidable o aluminio, hacía que el pulpo saliera bien, ¿no? Pero mira, hoy estamos aprendiendo algo totalmente diferente. Mira, ya empieza como a verse más amarilla, ¿no? Ahí está evaporando el agua, queda el residuo de grasa y suero y el azúcar natural que tiene. Entonces, vamos a empezar a ver cómo ese borboteo empieza como un caramelo, ¿no? Volverse un poquito más espeso, más rico. Y se empieza a quemar. Y el color, el color ya se empieza a poner amarillento, ¿no? Ahí vamos a crear los residuos de azúcares que va a empezar a quemarse. Y después le agregamos un poquito más de crema. Todavía, ¿no? Déjalo quemar un poquito más. Cuando empiece a ya, cuando empecemos a ver cómo... No me vas a dar manazo, ¿eh? Niño, no, todavía no. ¿No? Que si estuviéramos... Bueno, al final, Sonia es la casa de la abuela. Exacto. Y si estuviera la abuela, me hubiera metido el manazo, ya te lo digo. Es una mega olla de la abuela. Sí. Entonces, está fenomenal. Ahí empezamos a ver, ¿no? Muy rico. ¿No estos pedacitos que se empiezan a quemar? Sí. Pues muy bien. A ver, otra cosa. Para ir avanzando, porque en cinco minutos vamos a tener que poner todo al corriente para que los últimos cinco minutos emplatemos. Perfecto. Entonces, aquí traemos unos betabeles ya al rescoldo, hechos al rescoldo, como nos platicaste en la primera parte. El nuestro sigue aquí en el horno, pero pues finalmente por cuestiones de tiempo ya lo tienes aquí hecho. Así es. Entonces, en lo que se va quemando la crema, en lo que se va quemando cebolla y jitomate, ¿qué se le va a hacer al betabel? Bien. Al betabelito lo único que vamos a hacer es así, tal cual. En el restaurante lo presentamos entero. Hacemos unos cortes que ahorita les voy a enseñar. Perdona, yo veo que ya empieza a quemarse ahora sí. Perfecto, perfecto. ¿Ya le pongo más crema o todavía no? Dale un poquito más que empecemos a hacer estas costritas ricas de azúcar, que ahí está el sabor. Eso, lo que estoy haciendo, chef. Yo ya estaba espantado. Ya valió. Yo dije, no me voy a regañar aquí, Edgar. En el aire, me voy a regañar. Ahí está, es justo lo que queremos. Y ahora te ayudo ahí, así como estás, y vamos agregando la cremita. Esto no tienes idea de qué ricos ahora tenemos. Lo primero, como vean en Argentina, colchón de verdes, un poquito de arugula, que vamos a ponerle un poquito de aceite. La arugula a mí me encanta porque tiene ese sabor a nuez. Siento que es como el toro de las plantas, como el atún será el toro de mar. Para mí la arugula es un poco eso. Ponemos un poquito de sal, generoso, y colocamos nuestra arugula. Cortamos un poco de aguacate, darle más velocidad. El aguacate es una delicia, caray. Uf, a mí me encanta. Es probablemente el ingrediente que más me gusta comer. Hombre. Comer. O sea, yo puedo comer diario lo que sea con aguacate. Es que es una delicia. También el aguacate y el picante mexicano sí es, sí lo es todo. Muy bien. Y un poquito de sal. ¿Cómo vamos, Chef, con esa salsita? Ahí va. Creo que ahí va. Ahí va. Pero está agarrando esta... Se me está quemando, pero... Se te está quemando. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Se le quemó el chef la crema, pero bueno. Yo estoy siguiendo órdenes. Eso sí, no es tu culpa. No va a ser tu culpa. Le quito el tallo para darle nada a una superficie de apoyo. Esto, la presentación, como ustedes quieran. La verdad es que es muy noble. A mí me encanta que sea con todo y cáscara, porque la cáscara, ahí tiene el sabor, tiene absolutamente todo. Colocamos nuestro betabelito y la crema se la vamos a montar arriba. Perfecto. Por aquí tenemos la crema en el refri. Entonces, bueno, colocamos la crema. Otra vez, generoso, porque es lo que nos va a dar ese contraste rico de queso de cabra arriba. Ah, qué delicia. Su sombrero, su chapela. Hijo, qué rico. Y vamos a terminar con nuestra vinagreta de hoja santa o de acullo arriba. Qué tinta tiene eso. Y esto lo pueden hacer en casa y es una delicia. Y yo les puedo recomendar que esto van a convertir a muchos amantes del betabel. Pues así será, estoy seguro. Pues ya tenemos el primero. Nos vamos con la asesina. Vamos. ¿De la té? Perfecto. Ya que agarramos, ya que agarramos carrera. Muy bien. Con la asesinita. Va a ser muy, muy sencillo. Aquí vamos a volver. ¿Quieres ese cuchillo? Porque el otro ya tiene betabel. Andale. Si no, se nos vaya a pintar y... Hijo, ¿estás seguro? ¿Me vas a prestar tu cuchillo? Por favor. Eso no, eso no se hace nunca. Dicen que siempre hay que pedir permiso porque si no te cortas. Cuando sabes que estás con alguien que lo aprecia, los cuida y lo disfruta, es adelante. Bien. Bueno, vamos a usar un poquito de esta. Dicen que en la cocina no se presta ni el trapo, que en cocina le llamamos el caballo. No se presta ni el caballo ni el cuchillo. ¿No? Exactamente. Pero hay veces que hay que hacer excepciones. Así es, así es, así es. Acá, buenísimo. Muy bien. Ok. Ahora vamos por acá. Aquí. Ahí, chef, vamos a darle un poquito más de crema. Oído. Tú me dices qué tanto. Un poquitito más. Y ahí vamos. Entonces, ahí ves cómo hay texturas, hay diferentes aromas. Sí. Es algo que a mí me gustó muchísimo. Este pepinito lo vamos a meter con todo y su semilla. Entonces, estamos en casa. Entonces, bueno, corta solo, corta solo este. Sí, ¿verdad? Sí tiene buen filo. Está maravilloso, maravilloso. Como si fuera una botanita rica. Estos vamos a ver acá, acá. Es que siento que esa es la gracia de los conceptos de Sonia, de parrilla, de lo de Julio. Que no hay que complicarse la vida, no hay que buscarle el hilo negro, no hay que complicar la técnica. No hay que buscarle la técnica, sino los platos son platos que puedes comer cualquier día de la semana, que son restaurantes a los que puedes ir cualquier día. O sea, que no es una cosa de solo una ocasión especial y técnicas rebuscadas. Si no es el producto que sepa lo que tiene que saber y platos que hablan por sí mismos. Sencillez, pero bien ejecutado, que eso es lo difícil. Y sí, y sin ingredientes que te escondan el sabor natural. Y sí, así es mi chef. Eso es parte de la insignia de la casa. Que usemos nosotros productos ricos, sencillos y le demos un giro, pero que el sabor se mantenga y que sea, bueno, delicioso y replicable. Perfecto. Muy bien. Nos vamos con la cebollita porque, claro, al aguachile nunca le puede faltar cebolla. Aguachile que se respeta tiene cebolla. Tiene cebollita, exacto. Vamos a hacer unas finas láminas aquí. Ya, esto lo voy a poner aquí para que te veamos cortar. Muy bien. Menos mal me acuerdo. La cebolla morada, bueno, me gusta por dos cosas. El color es precioso y el sabor, pues la siento, es un poco más acarmelada, más dulce. Sí, más dulce. Más noble, ¿no? Exacto. Eso ya lo usamos después. A esto, pues bueno, vamos a darle un poquito de sazón, dicen, siempre sin abusar. Pero sazonando. Y un poquito de aceite vegetal. Nos vamos a ir también con el chilito. Bueno, chilito ya tenemos acá. El chilito lo voy a agregar aquí directamente a la cecina. Revolvemos. ¿Agrego más crema o ya no? Un poquito de crema que se mezcle y ya fuera del fuego. Y ya paramos. Muy bien. Bien. Perfecto, la mezclé ya y la dejo fuera. Buenísimo. Aquí estamos terminando de emplatar nuestro aguachilito. Le ponemos cilantro, que el cilantro para mí, así como en los tacos, en los mariscos y en los aguachiles, no puede fallar. No puede faltar. Así es. Y aquí le vamos a vaciar. ¿Quieres cucharada? Ahora sí, sano y salvo, chef. Gracias. Nuestro aguachilito, muy rico. Lo voy a poner ahí para que lo terminemos. Vamos a poner aquí un ladito rico que tiene que bañarse. Ahora dime una cosa porque ya estamos en los últimos minutitos. Muy bien. Para el pulpo alamario, vamos a sellar el tentáculo que ya tienes y que se va a hacer con la cebolla, el jitomate y la crema. Bien, vamos a retirar el jitomatito para pasarlo a licuar. Ya tenemos aquí una salsita previamente lista. Pues ahora sí que ya estamos listos, ¿no? Listísimos. El pulpo se sigue haciendo como Edgar nos enseñó, pero ya tiene los tentáculos a punto de salir del sartén. La cremita quemada ya quedó y la cebollita glaseada. Maravilloso. Ya tienes, ¿no? Ahí estamos. Vamos a acabar el plato. Muy bien. Bueno, para terminar, lo que les decía, este juguito que está soltando se convierte en esto que lo usamos en el restaurante para darle como su finishing. Como ese colágeno del pulpo, ¿no? Esa gelatina ya que se hace. Y ahí ya se empieza a glasear. Queda delicioso y podemos ir emplatando en lo que ahí se termina. Perfecto. Me voy a agarrar unas alcaparritas que vamos a usar. Todo ahí con sabor. Y, bueno, lo primero, nos vamos con esta crema, mi querido chef. Perfecto. Qué buena pinta la alcaparra. Está grandecita, ¿eh? Sí. Sí, sí. Muy rico, muy rico. Ponemos una porción ahí generosa de nuestra salsa de crema quemada. ¿Sí? Es todo el sabor. Todo el sabor, sí. Buenísimo. De la abuela. Y como les decía, bueno, aquí ya teníamos también nuestra salsa de jitomate, que es solo el jitomate, con aceite y licuado. Y licuado, el jitomate que tatemamos en el sartén. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, nos vamos con el pulpo. ¿Esto no está? Bien. Ahí estamos. Para no apoyarlo. Hágalo la tabla, si quieres. ¿Sí? No te preocupes. No, si no me voy a... No, como no hay gas, no tenemos problema de lollín o alguna cosa ahí. Bien. Entonces, ya está ahí caramelista rico. Y si ponemos, chef, aquí arriba una de estas cebollitas. Perfecto. La que te gusta, mira, aquí tengo unas pincitas. Aquí hay unas pincitas. Sí, buenísimo. Vamos a agarrar estas que se ven bien glaseditas. Uf, qué rico. ¿Arriba? Ajá. Pongo otro conjunto más. Perfecto. O con esas. Sí, sí, échate otra más ahí. ¿Por ahí? Bien, sí, ahí estás, perfecto. Ahora nos vamos con nuestro pulpo. Colocamos acá. Qué delicia. Y terminamos con nuestras alcaparras. Ahí tienes cucharas, no te preocupes. Nuestras alcaparras. Bien reventaditas. Rico. Pulpo al amario, pero de Sonia, no de Mario, ¿eh? Pulpo al amario, Sonia. Terminamos, obviamente, con un toquecito rico de aceitito. Eso no puede faltar nunca. ¿Y quedó listo? Y quedó listo. Bueno, pues mi querido Edgar Delgado, Parrilla Paraíso, Sonia, lo de Julio, la fábrica pan. Almacén de pan. Almacén de pan. Almacén de pan. Y bueno, pues muchos proyectos más que sigan de cerca al grupo porque tienen muchas cosas que ofrecer. Restaurantes espectaculares, conceptos muy diferentes entre sí, pero con un hilo conductor que es 100% materia prima, platos con sabor y cosas deliciosas como esto. Pues querido Edgar, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer y que se repita. Que tengamos más ahora en las cocinas del Grupo Lomfarro. Pues que así sea. Estás en tu casa, esto es Gastrolab. Estamos por el Neraldo Media Group y nosotros nos tenemos que quedar haciendo lo más difícil que pues es comer, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hoy vamos a preparar unos deliciosos huevitos en cazuela con esa salsa que te sobró. A temperatura media ponemos la salsa en un sartén que de preferencia sea alto. Aquí mismo vamos a agregar una taza de consomé de pollo o puede ser consomé de verduras. Esto nos va a ayudar a que nuestra salsa sea más líquida y no se reseque mucho al momento de la cocción de los huevos. Agregamos sal. Y pimienta. Mientras esto va agarrando temperatura vamos a separar los huevos. A mí me gusta hacerlos de uno por uno porque así si uno viene mal pues no contamina a todos los demás. Tenemos el primero. Lo dejamos caer sobre la salsa y ya no lo movemos. Vamos por el segundo. Y repetimos el proceso con la cantidad de huevos que a desees preparar. Y ya que están todos los huevos en la cazuela con la salsa, agregamos un poco más de sal. Otro toque de pimienta. Y lo tapamos. Lo dejamos a fuego medio hasta que esté en el punto que más te guste. Han pasado más o menos cinco minutitos a fuego bajo para que no se reseque demasiado la salsa. Y yo creo que los huevitos ya están. Lo retiramos del fuego. Decoramos con un poquito de queso desmenuzado. Y ahora sí, estamos listos para disfrutar. Esa salsa que se había quedado ahí en el refri se convirtió en estos deliciosos huevitos en cazuela. Esto es Sobracero. Échale la mano al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!